Esmoser en el beat Ya no voy a estar Un día sin verte Sé que voy a estar Y voy a tenerte Yo pensaba en ti En tu miradita En tu marodilla En tu hermosa carita Pero ya no voy a estar Me traicionaste ya no hay más Yo tengo una pero segunda oportunidad Todo me cambió Hasta no lo deseé Me dio la depresión De volverte a querer Y de volverte a ver Pero ya no voy a ver Esa me ya Que me canta Me encantaba Me encantaba Me encantaba Estaba pensando en verte Estaba pensando en quererte Pero ya se acabó Este corazón No puede verte No puede verte Estaba estallando Estaba estallando Estaba mirando Te redujo por otro perfil falso Te escuché llorando Te escuché llorando Solito en el infarto Pensando si no se quería hacer La verdad Porque yo te amaba Realmente 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 Prim�� Realmente Realmente Tengo una mente ¿Qué es eso sucede? Quisiera ver Púrpura de cáncer Ahí va Púrpura de cáncer